¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas? ¿Qué es la réplica de la mujer de las palmas?